Bueno gente, día domingo, 14 de enero, nos vinimos a Kosovo a hacer las primeras pruebas de tiro a hacer las primeras impresiones acerca de la jugadora, de cómo tira salida de caja, de cómo funciona, las sensaciones que da podemos decir que sacada de caja no tuvimos problema en tirar 0.28 o 0.32, 0.20 y 0.25 sin ningún problema 0.32, por ahí le faltaba un poquito, pero bueno, recordemos que está sacada la caja, no tiene cambiado ni goma ni uf el retroceso es muy lindo, una sensación muy satisfecha, cómoda, el agarre me hizo muy cómodo a mi mano grande un poco el grip no más del todo cómodo, me choco un poquito con esta parte así que por ahí en un futuro cambiar el grip, pero habría que probar con guantes también, no traje los guantes y nada, ahora voy a mostrar algunas pruebas de tiro que hice, estoy grabando para poder mostrarles el vuelo como tira y la precisión y la constancia también, se nota obviamente al ser que ve que cuando el Max se está quedando sin carga los tiros empiezan a caer un poco, pero no es mucho, no es que se caen apenas a la marcadora sino que todavía hay resto como para que el último vaya bastante cerca al lugar donde estabas apuntando bueno, también obviamente me falta probar más gases mejor resultado obviamente lo tuve con el Puff Dino de 12, me queda muy poquito así que estuve jugando un poquito con un Puff Dino de 9 y un Green Gas de 11, si no me equivoco todavía no estoy muy canchero cargando el Mag, así que varias veces lo cargué a media carga pero les voy a mostrar que sin problemas se pudo tirar más de un Mag y nada, eso y les muestro ahora un poquito las pruebas de tiro y demás es la próxima vez ... ¡Gracias! 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 ¡Sin Mips! así vamos por la toma 3 y última si sale bien, excelente si no, no se borrará ahí está, todo el MAC vamos a probar ahora cuanto más queda el MAC ya está muy frío no es para meter un don tanto como vemos, desajustó la cámara lo que buscaba no hay otra forma de escribir lo que yo quería y es esto el otro es eso más simulación más realismo y una marcadora que funcione no que por ir a GDB perder distancia perder eficacia y no poder jugar sino que sea funcional y otorgue otras cosas